¿Qué tal mis amigos? Bueno, vamos a conversar un tema interesante que muchas veces nos quejamos hoy en día pero pocas veces nos ponemos a reflexionar o ver históricamente qué ha pasado o en cuanto al electorado en cuanto a los candidatos qué viene pasando en el Perú bueno, el Perú no solamente sucede esto sino a nivel de, en general, de toda América Latina ¿y cuál es el gran problema? es la calidad de los candidatos que tenemos es decir, esos políticos que hoy en día nos amargan a más no poder porque hemos llegado a caer en este nivel en la década de los 80 cuando la democracia volvió después del gobierno militar tuvimos candidatos que, bueno tenían una noción, una idea de lo que se quería hacer con el país hoy en día no hoy en día tenemos candidatos que la verdad la verdad que dejan mucho que desear pero ¿por qué son elegidos? ¿qué ha pasado? ¿por qué la gente se ha cansado? ¿por qué ya no hay instituciones políticas así fuertes como había antes? si quieres entenderlo bueno, quédate conmigo vamos a ver un repaso rapidito de los 80 porque son 40 años de historia más o menos que tenemos que reducir en unos cuantos minutos para entender por qué tenemos el nivel que tenemos de candidatos hoy en día no te vayas quédate y vamos a verlos juntos y después comenta tu opinión me interesa 1980 volvemos a la democracia después de un gobierno militar el gobierno revolucionario militar que durante 12 años gobernaron en la primera fase del gobierno militar se dedicaron a expropiar y a comenzar a influir en todo el método productivo del país es cierto que había necesitaban alguna reforma por ejemplo la reforma agraria pero esto tenía que ser sobre todo en el sur de la sierra de Perú pero lamentablemente reformaron todo e incluso afectaron las tierras del norte costero del Perú que era donde ya comenzamos a industrializarnos ya comenzamos a llegar a cierto nivel de desarrollo pero bueno la reforma agraria que ya se venía rumoreando hacía mucho tiempo y que fue una de las más radicales de América Latina a contexto en el Perú se comenzaron a expropiar las tierras no se le dio asesoramiento técnico y la situación se fue complicando ahora la situación del mundo en general para el año 80 era una crisis terrible a tal punto que los militares mediante huelgas y paros que le hacían constantemente se animaron a dejar el poder previamente habían convocado una asamblea constituyente en donde el APRA salió en primer lugar con Víctor A.R. de la Torre la izquierda en segundo lugar y en tercer lugar estaba el Partido Popular Cristiano se hizo la constitución llegamos a 1980 y es ahí donde el ingeniero el ingeniero Fernando Velaúnde Terry llega a ser presidente del Perú ojo en aquella época las elecciones no eran con voto preferencial los líderes de cada partido trataban de colocar a la gente bueno a los más capacitados y a los mejores en los primeros puestos claro que dijeron que era un poco injusto porque se marginaba gente que tenía mayor capacidad de convocatoria pero se apelaba al tino de los dirigentes para que cada uno tratara de colocar sus mejores cuadros en los primeros lugares y el gobierno de Velaúnde que es un desastre es un desastre la situación económica empeoraba el ciudadano de a pie se iba molestando y sintiendo mucho malestar contra contra el gobierno porque la situación económica era mala 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 aparte había surgido el terrorismo que fue empeorando la situación y es así que avanzamos durante esos años y llegamos a 1985 la situación contra la derecha en el Perú era de indignación es así que aparece un Alan García en aquella época revolucionario y de izquierda que se lanza con muy buena oratoria no se puede negar muy buena oratoria y a pesar de la adversidad que tenía porque el Ápura siempre había sido un 30% en el electorado peruano logra captar el voto independiente y llega al poder Alan García en segundo lugar la izquierda y rechagados que daba el PPC acción popular etcétera fueron las elecciones del 85 donde realmente Alan García pues barrió bueno haciendo un análisis violento para el ciudadano de a pie como fue su gobierno su gobierno fue otra desgracia peor que el gobierno anterior la gente la inflación llegó a unos niveles increíbles tratando de hacer una política de izquierda a pesar de que ya en la época de la revolución de los militares se había tratado de hacer un cooperativismo este sistema estatal que había sido creado por los militares de tratar de abarcar todas las áreas y meter gente se volvió peor todavía Alan García llegó al poder toda su gente comenzó a entrar más a las instituciones públicas a tal punto por ejemplo que el sindicato de un ejemplo el sindicato de Electrolima que era de izquierda por el volumen de apristas que metieron se volvió aprista el sindicato entonces el aparato del estado ya no podía más la crisis la situación económica tan pésima Alan García decide no pagar la deuda externa lo cual no significa un boicot a nivel internacional nadie nos prestaba dinero estamos en una situación realmente mal comenzó a surgir mucho malestar contra los políticos tradicionales no se puede negar cuando de repente llegamos a la elección del 90 y Alan García y la gente de izquierda vieron pues un tremendo peligro al candidato de derecha que era Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa se rodeó de gente de mucho poder económico tratando de hacer un gobierno liberal él fue muy sincera en su candidatura dijo que él pensaba privatizar los sectores dar un shock etc el APRA aprovechó muy bien eso y fue creando el pánico ante el enfrentamiento de estos dos partidos y el poco carisma que tenía Alba Castro como candidato del APRA de la noche a la mañana apareció un ingeniero pues que era desconocido todo el mundo comenzó a hablar del chinito el chinito el chinito yo me acuerdo mucho que me sorprendió porque era gente de sectores populares el chinito el chinito hay que votar por el chinito de repente vi en televisión un chinito con un poncho y un chulli me llamó la atención dije que gracioso con su campaña modesta comenzó a hacerla pegó tuvo acogida y logró entrar a la segunda vuelta contra Mario Vargas Llosa Vargas Llosa entendió que ya su situación era imposible a pesar de haber viajado por Europa y haber sido incluso recibido por Margarita Hach y otros personajes casi como presidente del Perú se dio cuenta de que no iba a poder hacerlo porque el APRA no lo iba a apoyar era un odio acérrimo entre Vargas Llosa y Alan y el APRA no lo iba a apoyar incluso pensó en algún momento declinar pero Fujimori dijo que no que según la constitución tenía que elegirse y se fue a la segunda vuelta donde evidentemente Fujimori lo venció pero el gran problema del ingeniero Fujimori fue de que él no tenía mayoría en el Congreso es decir había logrado el poder ejecutivo pero en el poder legislativo la verdad que está muy venido a menos poco a poco comenzaron los enfrentamientos Fujimori con un carácter fuerte y el Congreso tratando de imponerse llega a un extremo que el año 92 se dio prácticamente un golpe de Estado se cerró el Congreso Estados Unidos presionó y lo obligó el ingeniero a volver a convocar elecciones se creó la nueva constitución se llevó a la selección y Fujimori salió de ley ojo a partir de 1990 surge un nuevo elemento que nos va a ayudar a comprender un poco el porqué de lo que tenemos ahora ese nuevo elemento que aparece es el voto preferencial en 1980 se había ampliado la votación para toda persona tuviera o no tuviera educación porque antiguamente hasta antes de 1979 80 las personas analfabetas no votaron pero a partir de 1979 comenzaron a votar pero el año 90 aparece el voto preferencial y eso fue un escándalo por ejemplo sobre todo en la lista de Mario Vargas Llosa ¿por qué? porque llegó a haber tal individualismo en las candidaturas y como la candidatura del Frente Democrático al que representaba Vargas Llosa era de gente de mucho poder económico le llegó a importar un empleo y comenzaron a sacar tal cantidad de publicidad por salir elegidos que realmente llegaba a saturar a la gente incluso Vargas Llosa tuvo que salir a pedirle por favor que redujeran un poco su propia publicidad creo que primera y única vez en la historia del Perú que se ve un candidato presidencial pidiéndole a su gente que reduzcan su campaña creo que solamente uno lo logró reducir pero todos los demás ya estaban demostrando un elemento que sería muy problemático a la larga que era el voto preferencial se puede ver es cierto de que salgan a elegir algunas personas por su cualidad todo pero eso crea cierta posibilidad de grandes indisciplinas como se vio después bueno el 90 el 92 del golpe en 95 nuevamente elecciones el ingeniero Fujimori ¿para qué? había logrado hacer un buen gobierno había logrado hacer un buen gobierno en sus primeros 5 años dio el shock dio el shock que había dicho que no iba a dar y logró ir estabilizando el país económicamente ahora no es una virtud del ingeniero Fujimori siendo sinceros con la historia del Perú en aquella época ya Margaret Thatcher y Ronald Reagan de Estados Unidos habían comenzado a privatizar una serie de empresas estatales para precisamente tratar de mejorar la situación económica del país en el caso de Fujimori también por eso se habla muchas veces de que malbarateó las empresas del Estado pero en esa época todo el mundo estaba vendiendo empresas o sea lo que sobraban eran empresas en venta pero lo que faltaba era de repente capitalistas o gente de una competencia leal para poder sacar mejores precios por productos no se logró sacar el error tal vez de Fujimori en las privatizaciones fue que se desesperó y privatizó todo no mantuvo sectores estratégicos la aviación todo en general se desprivatizó y bueno logró sacar y revertir la situación del país ya el país tener menos problemas económicos la situación comenzó a mejorar y es así que el 95 se lanza para candidato presidencial frente a Javier Pérez de Cuellar un hombre muy hábil que ya había llegado a ser presidente de la organización de las Naciones Unidas pero que cuyo carisma y poca poca presencia en la política nacional no le permitió llegar al poder sacó Fujimori sacó el 64.3 Pérez de Cuellar el 21.5 en tercer lugar Mercedes Cabanilla 4.1 y Alejandro Toledo el 3.3% esas fueron las elecciones del 95 muy bien seguimos con el gobierno de Fujimori sigue aplicando las reformas lo interesante del gobierno de Fujimori es que por su experiencia él había sido anterior antes de ser candidato presidencial había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores del Perú es decir aquella asamblea que reunía a todos los rectores de las universidades él había llegado a ser el presidente y por lo tanto tenía contacto y sabía del mundo intelectual y podía convocar como sucedió a gente muy muy hábil que dentro de la política económica que él está implementando le sirvieron cuando teníamos muy buenos ministros de economía buenos distintos ministros en un nivel muy muy alto de la de su capacidad esto fue creando en la gente la idea de que los partidos tradicionales pues ya habían pasado la historia y que un outsider como Fujimori había logrado ser un buen gobierno ¿no? llegamos al 95 después llegamos al 2000 Fujimori se candidatea nuevamente ya bajo la amenaza de Estados Unidos Estados Unidos le había dicho que no candidate era, es candidatio salió elegido ¿no? hay algunas algunos debates sobre la honestidad de esas elecciones pero bueno finalmente Fujimori salió elegido hasta que el 2001 ya curiosamente aparecen unos videos de montesinos pagando dinero ¿no? dando dinero a medios de comunicación dando dinero a diestra y siniestra para esto por ejemplo a Fujimori se le puede acusar como ahora estaba preso por crímenes de ley bueno no llega a ser crímenes de ley de esa humanidad pero está por violación de derechos humanos y asesinatos pero hasta ahora no se le ha podido acusar de robos ¿y por qué? porque habían creado un sistema mediante montesinos el sistema nacional de inteligencia por el cual el dinero que se usara a través de esta institución del estado no tenía que rendir cuentas entonces prácticamente pudieron manejar el dinero a diestra y siniestra sin necesidad de rendir cuentas ¿no? ahora que montesinos no fue ningún ángel eso todo el mundo lo sabe que se obsesionó de repente con el trabajo de inteligencia me dieron la impresión que sí porque llegó a hacer actos ilícitos que de repente para un servicio de inteligencia nacional de un país pues una potencia podría ser pero en el caso de un país subdesarrollado y cometiendo el error de haber firmado todo evidentemente lo trajo abajo el gobierno Fujimori se sintió desesperado trató de capturarlo negoció Montesinos se fue se escapó a Venezuela en Venezuela lo chantejaron económicamente y y como se llama cuando se quedó sin plata lo devolvieron lo exprimieron todo lo que pudieron y al final lo terminaron entregando Montesinos regresó al Perú Fujimori huyó huyó mandó su renuncia por fax que bueno es algo muy muy censurable y entonces en el 2001 se convocan a nuevas elecciones Toledo tuvo la suerte que en el año 2000 en el año 2000 quedó en segundo lugar pero ¿por qué? porque habían candidatos mucho mejores que Toledo estaba Andrade el ex alcalde de Lima una persona realmente honesta trabajadora pero la maquinaria fiamorista con Montesinos el servicio nacional de inteligencia le hizo la vida imposible a tal punto que de ser el primer opositor lo lograron reducir acto seguido subió Luis Castañeda al ocio al cual también la maquinaria de Montesinos comenzó a demolerlo 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 y ya en tercer lugar bueno cuando ya habían demolido al pobre Andrade y a Castañeda apareció Alejandro Toledo al cual no llegaron a demolerlo porque ya le faltó tiempo porque venían las elecciones y tenía que haber un segundo candidato ¿no? entonces salió en segundo lugar bueno ganó y en el 2001 se da la bendita revelación de todas los actos indecentes e ilegales que realizaba Montesinos y el gobierno de Fujimori cae Fujimori se va se convocan a elecciones y en este caso ya Alejandro Toledo logra vencer a Alan García Alejandro Toledo le gana en las elecciones en la primera vuelta sacó un 36% frente a un Alan García que sacó el 25% para sorpresa de todo el mundo y en la segunda vuelta ya Alejandro Toledo saca el 53% y Alan García el 46.5% como digo en este momento surgió ya una terrible decepción en cuanto a a candidatos outsider ¿no? se vio que se vino abajo lo de Fujimori la buena imagen que tenía y todo su huida su huida bastante cobarde y todo eso creó mucho malestar Toledo siendo otro outsider que por suerte del destino logró salir elegido presidente en el 2001 hizo también otro de los peores gobiernos Alejandro Toledo sus niveles de popularidad cayeron por el piso ni bien empezado su gobierno en algún momento se pensó incluso en sacarlo del poder pero el APRA en aquella ocasión le perdonó prácticamente la vida porque ya ya lo pensaban sacar a Toledo por su ineficiencia Toledo si bien es cierto como político dejaba mucho que desear y era un mitómano lo que es cierto es que en el plano económico dejó pues el piloto automático continuó lo que había dejado Fujimori que como digo fue un poco de las circunstancias a nivel mundial que le permitieron Toledo trató de privatizar el agua en Arequipa junto con Kuchinsky pero el pueblo se rebeló y ya pararon un poco con las privatizaciones pero económicamente el país no estaba tan mal a pesar de que Toledo en esas circunstancias con un gobierno con una situación económica buena debió haber salido nuevamente reelegido pero pero la verdad es que como presidente dejó mucho que desear se le vio más de una partida tomando se rumoreaba mucho de que mucho tomaba incluso lo amenazaron con sacar a la luz la cantidad de etiquetas azul de buis de etiquetas azul que había consumido y bueno otro de los problemas que hubo durante el gobierno de Alejandro Toledo es que con todo el rencor que tenía porque durante la campaña con la última campaña contra el ingeniero Fujimori la verdad es que le dijeron vela verde lo acusaron hasta que su mujer había tenido una amante y cosas por el estilo le dieron de alma durante la última campaña me refiero a la campaña del 2000 esto había creado mucho resentimiento en Toledo y llegando al poder lo primero que hizo fue comenzar a vengarse en su venganza comenzó a a permitir a diestra y siniestra pues que se comenzaran a juzgar a todos los ministros filismoristas era mucha gente que tenía un nombre un apellido bien ganados pero por los abateres de la política tenían que ir a juicio muchas veces eran cerrados se creó digamos a nivel intelectual después un malestar un pánico un terror por el contrario se comenzaron a nombrar gente de izquierda que no había sido elegida se comenzó a nombrar por a tal punto que Henry Peace si mal no recuerdo fue primer ministro el candidato de izquierda de izquierda unida más radical porque el otro era Frejolito que era moderado pero se nombró a él se nombró un ministro de justicia que por inhibición es decir por no defender los intereses del estado permitió que muchos terroristas incluso le ganaran demandas al estado peruano pero lo importante aquí es que se comenzó a perseguir políticamente a los enemigos esto creó mucho malestar mucho malestar y mucho temor a nivel intelectual es así que llegamos al 2006 para las elecciones presidenciales y aparecieron en esta oportunidad dos candidatos uno era Ollanta Humala que se presentaba como un hombre de izquierda nacionalista un militar y del otro lado aparecía Alan García que resucitaba políticamente Alan García fue un tipo políticamente muy hábil ahora censurable después de su primer gobierno que fue realmente una desgracia en donde la denuncia por actos de corrupción abundaba creo que faltaba papel en cualquier periódico para denunciarlo pero bueno se presentaron y Alan muy hábilmente aprovechó la primera vuelta en que se enfrentó con Lourdes por el segundo lugar por el primer lugar Humala ya se había disparado y Alan entendió que tenía que no tanto pelear contra Humala en la primera vuelta sino contra Lourdes porque entrando él al segundo lugar Ollanta no iba a poder contar con los votos de la derecha Alan fue muy inteligente en esto y logró su propósito el margen de diferencia entre Lourdes y Alan fue estrejísimo tanto que en la primera vuelta Ollanta Humala sacó el 25% Alan el 20.40% y Lourdes 19.97% es decir por un pequeño margen acusándola de la abogada de los ricos etcétera logró entrar a la segunda vuelta con lo cual ya Alan García sabía que lo que había implorado de que se le perdonara que se había equivocado que iba a ser un mejor gobierno se plasmó en la segunda vuelta Alan García logra el 48% y Ollanta Humala el 43% este gobierno de Alan hablando como gobierno fue un gobierno mucho mejor económicamente hablando llegamos a unos límites de crecimiento económico que no habíamos tenido antes se redujo considerablemente la pobreza pero sin desvirtuar también las denuncias que posterior a su gobierno aparecieron en casos de corrupción posteriormente a su gobierno me refiero a los indultos y a una que otra denuncia pero no fue un escándalo como su primer gobierno Alan García hizo como digo un gobierno económicamente muy bueno y logró logró acabar su gobierno levantando un poco la imagen de los políticos a pesar de que el APRA siempre por lo largo de su historia y todos esos constantes enfrentamientos y todo causaba mucho malestar pero también Alan cometió otro error que por no repetir los errores de su primer gobierno que fue de meter a toda la gente aprista conseguirles trabajo repartir a diestes sin estas trabajos puestos de trabajo permitir gente acusada por corrupción que llegaran a ser ministros y muchas de esas cosas le sirvió de experiencia para que en su segundo gobierno no cometer los mismos errores en su segundo gobierno no hizo crecer el aparato del estado en las dimensiones del primer gobierno no convocó a aquellos acusados por actos de corrupción lo cual le creó a nivel del partido mucho, mucho malestar mucho odio mucho malestar ¿no? entonces él hizo un buen gobierno no cometió los errores por lo menos tuvo la decencia de rectificarse de los primeros errores cuando era un revolucionario de izquierda tipo Chávez tipo cambió se dio cuenta que esa no era la forma de lograr la mejoría de la población de la mayoría de la población del Perú por el contrario siguió con el piloto automático convocó a ministros no necesariamente apristas trató de reunirse técnicos de primera gente honesta y en su mayoría de casos realmente fue así hizo un buen gobierno y después ya acabado su gobierno se convocó y hubieron bueno ahí en ese caso hubieron denuncias de actos de corrupción etcétera ¿no? ya terminado su gobierno porque su gobierno fue mucho más más tranquilo más moderado ¿no? y logró hacer un gobierno que mal que bien fue como se llama fue económicamente hablando fue bastante bueno es así que llegamos a las elecciones del 2011 ¿no? muy bien en estas elecciones se van para la elección dos dos agrupaciones políticas una era Ollantumala ¿no? y del otro lado estaba Keiko Fujimori ¿no? llegamos así a las elecciones del 2011 ¿no? en esta oportunidad se presentan los dos fuertes son Ollantumala y en segundo lugar está Keiko Fujimori se van a las elecciones la verdad que el Fujimorismo logró levantar pero Ollantumala ya dejó de lado esa política chavista ¿no? se ubicó un poco más al centro Vargallosa lo terminó apoyando y la verdad es que en unas elecciones apretadas ¿no? apretadas logró como se llama vencer a Keiko Fujimori después de una diferencia del 48% sacó Ollantumala y Keiko Fujimori el 45% es así que empezamos el gobierno de el gobierno de Ollantumala la gente llegó con muchas ideas mucha voluntad pensaban que era un gobierno revolucionario nacionalista pero la verdad es que al final Nadine Heredia terminó gobernando el país Ollantumala se dedicó al sector militar el Fujimorismo logró resurgir con Keiko y bueno y se hizo el gobierno de Ollantumala el gobierno de Ollantumala no terminó siendo izquierda mantuvo la política económica lamentablemente la debilidad del carácter o los sentimientos muy nobles que tenía Ollantumala para con su mujer lo hicieron quedar bastante mal ¿no? se hizo un gobierno como digo no de izquierda y bueno ¿no? la gente se volvió a sentir decepcionada de un candidato outsider ¿no? y y nuevamente siguió la política económica y nos fuimos otra vez para las siguientes elecciones que son el 2016 el 2016 Keiko Fujimori ha venido trabajando duro por la campaña y del otro lado apareció un candidato muy interesante que decían que era un candidato de lujo por por las digamos por por la trayectoria que había tenido Kuchinsky no que si bien es cierto a lo largo de su vida había tenido algunas cosas un poco censurables pero daba la intención de ser un hombre realmente técnico un conocedor de la materia de la materia económica muy bien eh peruanos por el cambio vence ajustadamente en la segunda vuelta a Keiko Fujimori por décimas es decir según los resultados oficiales eh peruanos por el cambio con Pedro Pablo Kuchinsky logró 8 millones 596 mil y Keiko logró 8 millones 555 mil es decir cuarenta y tantos mil votos de diferencia nada más ¿no? el fichurismo había logrado en el congreso la mayoría y Kuchinsky la estaba viendo le iba a haber cuadro o sea él había logrado el ejecutivo pero no el legislativo comenzaron a aparecer las denuncias contra contra Kuchinsky cuando salió el caso Odebrecht que peor para el colmo de todo terminó rematando porque todos los presidentes después del gobierno de Fujimori estaban implicados de una u otra manera en actos de corrupción estaba Alejandro Toledo estaba Kuchinsky estaba un mala Alan García había polémicas en qué medida estaba o no por lo menos en el caso de Odebrecht los dirigentes de Odebrecht y Barata en especial no lo terminaron denunciando ¿no? a Alan García prácticamente lo inducen al suicidio por lo inducen al suicidio por las denuncias que habían de otro tipo que eran los narcoindultos muy bien la gente se elige a Pedro Pablo Kuchinsky la gente tiene ilusión pero al ver la situación el hecho de querer liderar a Fujimori le trajo el odio de la izquierda porque la izquierda acuérdense se la tiene jurada a Fujimori no lo va a soltar Fujimori porque Fujimori logró destrozarles en su gobierno lo que durante décadas habían estado tratando de lograr los comunistas que era de poder hacer un estado pues metido en toda la economía del país Fujimori lo deshizo prácticamente los desapareció a tal punto que la izquierda resurge no directamente sino a través de Verónica Mendoza que sale elegida en la lista del nacionalismo y después se abre es decir Verónica Mendoza le dio en gran parte su presencia su presencia en la política y poder volver a ser la presencia de la izquierda a Ollantumala ¿no? muy bien entonces como vemos a lo largo de toda esta historia hemos visto como han habido los golpes los golpes y golpes a los políticos en general a los a los a los políticos en general llegando a a denigrar poco a poco la voluntad y creando una pésima imagen para lo que es político en general esto que ha hecho toda esta historia que ha logrado ha logrado que la gente realmente desconfíe de los políticos y que los intelectuales que podrían de una u otra manera hacer algo ya no lo hagan a cualquier persona por ejemplo yo he conversado con algunas personas que tienen otros niveles y que creo que están en la posibilidad de poder ocupar un cargo público prefieren no hacerlo prefieren no hacerlo al nivel o sea de los candidatos digamos de que los candidatos de peso de nivel que no hayan sido apasionados políticos la verdad que prefieren no prefieren estar de catedráticos de cualquier otro evento para evitarse juicios y problemas como ya ha venido sucediendo por un lado por el otro lado en qué medida ha cambiado la política porque ya no hay los políticos intelectuales en primer lugar porque no se quieren candidatear y en segundo lugar porque han comenzado a surgir políticos con un nivel intelectual o una comprensión de la realidad nacional tan pobre por qué porque ya si ustedes ven por ejemplo las últimas elecciones que han habido la del 2020 verán que en segundo y tercer lugar quedaron movimientos realmente nuevos quedó han quedado el movimiento de Acuña que Acuña tendrá muy buenas intenciones será muy popular todo lo que quiera pero no sé si su nivel está como para un presidente de la república la verdad con el debido respeto pero qué hizo Acuña como Acuña logró por ejemplo vencer al APRA en Trujillo lograr porque en los inicios de sus trayectorias él logró vencer al APRA en Trujillo un lugar que toda la vida había visto como logró vencerlo mediante actividades sociales y de apoyo popular el FREPAP otra de las agrupaciones de Ataucusi una especie de religión creada por él de este modesto zapatero que fue zapatero y soldado del ejército de Yodá Sargento logró crear una agrupación que se metía en los sectores donde nadie iba en las afueras de la selva etcétera y comenzó a dar ayuda apoyo apoyo a la gente es decir la política inicialmente en la década de los 80 90 era un problema ideológico qué hacer con el país de los 90 para adelante hasta el 2011 aparece el otro elemento que ya no ya la gente no quiere políticos ideologizados sino lo que quiere es gente práctica que le solucione sus problemas a partir del 2011 ya la situación comienza a cambiar ya comienza la gente a elegir aquel que lo vea haciendo obra social es decir el contacto incluso incluso antiguamente por ejemplo habían ciertas características de otro tipo los pituquitos que decían eran los que gobernaban ahora no ahora el gobierno es popular ¿por qué? porque también ha habido a nivel de economía el desarrollo de muchas personas de ancestros andinos o selváticos que han logrado hacer dinero y ellos pueden hacer labor social y eso va ayudando entonces tenemos por un lado que los intelectuales la gente que podría lanzarse no se lanza prefiero evitarse problemas porque si me lanzo voy a ser elegido si cambian de gobierno voy a ir a la cárcel entonces prefiero no hacerlo en segundo lugar la gente ya ha ido evolucionando la mentalidad de la gente ha ido evolucionando antes de los grandes ideólogos a los políticos prácticos y finalmente a los políticos aquellos que realmente realizan mediante sus prácticas una labor social es decir ya no no se necesita una persona inteligente sino una persona que yo la tenga cerca a mi mano poderla coger poder a ella entonces vemos cómo ha ido evolucionando y dentro de esos también tenemos el voto preferencial que es otro de los elementos porque una persona por más ignorante que sea por más que no sepa ni siquiera lo que es un congreso pero que ha hecho labor social que es querido en su pueblo en su comunidad que se ha dedicado a ayudar etcétera sale elegido sale elegido entonces es cierto que la gente vota pues por lo que la han prácticamente obligado a votar pero qué país queremos o sea en qué medida estamos haciendo bien yo lo sé no es el tema de tratar hoy día pero si es el tema de entender por qué hemos llegado a este nivel de políticos y creo que a lo largo de la historia que ha demostrado agregando el voto preferencial que en muchos casos obliga a los partidos a buscar a agentes populares de la zona es lo que le pasó por ejemplo cuando Keiko Fujimori logra la mayoría en el congreso lo logra pero no con una gente digamos políticamente muy capacitada sino con gente que es popular que sabía que le iba a cargar votos y que sabía que podía ser elegida entonces muchas veces se sacrifica el intelecto o la posibilidad de encontrar un desarrollo nacional por gente que popularmente pueda ser elegida estos son los temas que principalmente nos ayudan a entender por qué tenemos el nivel político que tenemos aparte de eso finalmente agregando que muchos empresarios han estado detrás y siguen detrás de denunciar a los políticos ¿por qué? porque en el primer gobierno quedó demostrado algo que los políticos pretendían tener más poder que los comerciantes o que la gente de grandes poderes económicos es el caso de cuando pretendieron expropiar el banco el banco de crédito del Perú se vio ese tipo de enfrentamiento es decir a partir de ahí ya muchos comerciantes se comenzaron a meter en la política por defender sus propios intereses lamentablemente los empresarios que están vinculados a los medios de comunicación han comenzado a embarrar a los políticos y no han tenido ningún reparo porque precisamente quieren eso no quieren que haya políticos con capacidad y que sean posibles enemigos suyos en defensa de los intereses nacionales bueno estos son todos los elementos que han ayudado a que tengamos lo que tenemos y solamente podríamos corregirlo si nosotros mismos pensáramos un poco más a la hora de elegir finalmente me despido y disculpen un poco lo largo del tema pero todos estos elementos ayudan a entender un poco el por qué tenemos los comerciantes que tenemos muchas gracias ya como siempre le digo si les interesó el tema y quieren opinar muy bien suscríbanse al canal que vengo creciendo cerca de las 160 suscripciones y la audiencia es muy alta denle un like que se los agradeceré y podremos seguir conversando de otros temas tratando de buscar siempre la objetividad muchas gracias no te olvides suscríbete si puedes y si me das un like te estaré agradecido muchas gracias gracias